Estas son las entradas que se le llaman entradas de último minuto porque la FIFA, recordemos, antes del inicio de la Copa del Mundial había dicho que las entradas estaban agotadas entonces mucha gente devuelve las localidades porque no puede ir a un partido entonces aquí se vuelven a poner a la venta en este Mind Ticketing Center y acá se pueden conseguir para un precio oficial que parte desde los 60 dólares pero es limitado y después lo que dice Chicho, la reventa de entradas ¿Qué parte? Sí, a partir de los 600 dólares Contame, ¿estás atento a una entrada? ¿Hasta cuánto pagás? Sí, estamos buscando hace ya tres días Reventa nos están pidiendo 500 pero online se consigue más bajo pero nada, hasta 250, 300 llegamos y recién le preguntamos a algunos de Argentina que salieron y dicen que adentro ya no hay nada ¿Te dicen que no hay entrada? Ya no hay nada ¿Se quedan parados acá porque puede acercarse alguno a ofrecer una entrada? en negro, digamos Sí, hay muchas reventas dando vueltas pero por ahora están pidiendo mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!